If I was chasing, you'd be my Beyonce, we can rock the nation like they do And if I was Da Vinci, you'd be Mona Lisa Hola, yo soy María Fernanda y estoy muy feliz porque en este video les voy a enseñar a hacer una cosa increíble Hace mucho tiempo estaba navegando por la red, buscando fotografías y de repente encontré Oh my God, una limonada rosa Empecé a investigar cómo hacerla y resulta que necesitaba una fruta muy extraña que yo nunca en mi vida había escuchado Y cuando empecé a buscarla en Colombia, en todos los supermercados, no existía O sea, en Colombia esa fruta no existía Entonces me puse muy triste hasta que encontré la solución La manera de hacer limonada rosa sin necesidad de colorantes Esta es la mejor manera que he encontrado de hacerla Es súper rápida y es muy sencilla porque los materiales se pueden conseguir en cualquier lugar Entonces si quieres ver cómo hacer esta súper limonada rosa, sigue viendo Para esta limonada rosa los ingredientes que vas a necesitar son Agua, limones, azúcar al gusto y el ingrediente clave, el jugo de arándano Y para empezar con la limonada mágica, primero corté los limones y los extremí uno a uno Para sacarles todo el jugo Las medidas de todo esto son inexactas Ya tú le vas agregando ingredientes según tu gusto Luego le agregué agua, luego el azúcar y lo mezclé todo súper bien Para que sepas qué tan dulce te gusta, vas probando y le vas agregando a tu gusto el azúcar Recuerda que si quieres que quede un poco más saludable y con menos calorías Puedes reemplazar el azúcar por endulzante Y ahora el ingrediente clave, el jugo de arándanos Le agregas muy poquito porque tiene muchísimo color Y lo revuelves y listo, terminamos ¡Suscríbete! Y esto es todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y que la hagas Porque es deliciosa Es la mejor limonada que he probado en el mundo y es súper fácil Y si la pruebas y te gusta, envíame una foto de alguna de mis redes sociales que te la voy a dejar Aquí abajo en la descripción del video Para que me sigas, me comentes, estemos en contacto Si quieres seguir viendo mis videos, dale click aquí en este botoncito rojo que dice suscribirse porque es súper fácil Y así YouTube te va a avisar cada vez que yo suba un video Dedito arriba y coméntame aquí abajo qué más quieres ver Y nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete!